Música Dale, camina, camina Papi, ¿cómo es las 3 de la mañana? Tú me vas a traer a Mel Cosmety Sawyer y esto no ha abierto Mi vida, en esta ciudad hay que hacer cola para las nalgas Si no es así, se nos cuelan Por eso hemos venido a esta hora, dale, camina Vamos a hacer una cosa En lo que llegan, que todavía falta un poquito Vamos a tirar un pestañeadito aquí, vamos No, 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 no Acostadnos, para, vamos a dormir parados ¿Cómo parados? Parados, que se nos cuelan y maray Dale, tapamos Aguántame un poco aquí Tápalo un poquito ahí ¿Cuánto dormimos? No es igual, lo que sea Bueno, señores Sí, somos los primeros para las nalguitas Ustedes, ¿qué hacen aquí dormidos a estas horas? Miren, apenas vamos a abrir Ah, no, es que nos quedamos dormidos, pero somos los primeros Somos los primeros, estamos de las 3 y media de la mañana aquí ¿En serio? En serio, sí Oh my god, bueno, pues ya estamos abiertos Así que bienvenidos a My Cosmetics Surgery Y son los primeros Muchísimas Muchísimas gracias Vamos para adentro Bienvenidos Le tengo una cosita a la niña Gracias, ¿eh? Sí, sí, sigan Bienvenidos una vez más a My Cosmetics Surgery Y cuéntenme qué me los trae por aquí hoy Hola, buenos días, señorita Bueno, nada, estamos de nuevo aquí porque se acerca el cumpleaños de mi señorita Y quiero hacerle unos arreglitos como ella quería Y bueno, ella para toda la vida a My Cosmetics Y venir a My Cosmetics lo más grande Imagínese usted, señorita, que yo le tenía por el cumpleaños tres opciones Una ir al parque a media con la perra Que me había comprado dos cajitas de spam así para hacer como un picnic La otra, un motelito en Okichobi Con televisión en color y todo Y al final con que se quedó Con My Cosmetics Por eso la traje para Entonces, yo le quería preguntar una cosa, señorita ¿Cuánto me viene costando? Porque yo le quiero arreglar Mire usted Lo que es el tabique La nariz, ella la tiene bonita Pero el tabique lo tiene desviado porque me ronca mucho Así que si le pueden dar un poquito el cincel y me la ponen bien ahí Otra pregunta Los ojos, ¿tú me los puedes bajar un poquito? Papi, ¿cómo me vas a bajar los ojos? Mi amor, es que el cerquillo a ti te tapa los ojos Y a lo mejor si te lo bajan Mi vida, mi vida, me corto el cerquillo ¿Cómo me van a bajar los ojos? Bueno, pues nada, olvídese de los ojitos Otra cosa que quiero hacer La boquita está bien Pero si usted me la puede dejar como si fuera pidiendo besitos Así, ¿me entiendes? Una actitud de Papi, dame un besito Sería mejor Entonces, teniendo en cuenta lo que le he dicho ¿Cuánto me viene costando eso para pagarle ahora mismo? No, mira, te sale súper económico Pues la nariz sola te sale desde 3 mil dólares más o menos Pero igual el doctor es el que tiene la última palabra Y los labios me imagino que tú no quieras rellenarte muchísimo, ¿no? Sale como desde 450 dólares más o menos Pero usted sabe que el último que tiene la palabra es el doctor Genial, a mí me parece genial Eso es un precio justísimo para que lo sepa Papi, papi, ¿tú estás bien? Claro que sí, mi vida ¿Tú me vas a pagar eso? Todo lo que sea por ti y por tu cumpleaños, mi amor Oye, ya que estamos en esto Ya que estamos en esto, vamos a seguir Una pregunta que le iba a hacer ¿Usted me le puede chequear la tetica izquierda? Sí, porque yo se la veo un poquito caída Ella dice que no, ella dice que no, pero yo se la veo caída Papi, ¿pero si siempre te ha gustado? Me gusta cuando estás de pie Pero cuando tú te acostás boca arriba se te cae el panconchón Por eso me paso la vida pediscándole la teta con el codo ¿Se puede hacer una cosita así? Y bueno, entonces teniendo en cuenta lo de la cara, los cenitos y eso ¿Cómo me viene saliendo esto, señorita? Bueno, señor, el aumento de gusto le sale desde 2 mil 400 dólares Es un precio buenísimo Genial A mí me parece un precio justísimo Mi vida, mi vida, ¿tú me vas a regalar eso también? Claro que sí, mi vida, por tu cumpleaños Oye, vamos a seguir, vamos a seguir porque aquí los regalos siguen ¿Cuánto...? Deja hacer una preguntita ¿Cómo van de culito aquí? ¿Cómo van de culito? No, quiero decir porque el problema es que ella en maletero lo tiene un poco pobre Ella lo tiene como si fuera un cucurucho que solo le queda un maní Entonces yo quiero dejárselo un poquito más lleno ¿Eso se puede hacer? Bueno, pues entonces con todo esto que yo le he dicho ¿Cómo me va saliendo todo? Va a empezar a pagar ya Bueno, mire, pues para hacer la colita, como usted dice Hay que hacer un BBL, que es una liposucción con transfer Está desde 4.500 dólares Genial, me parece un precio justísimo Me parece que estoy soñando, mami Y ahora, y ahora, ahora llegó el momento Antes de... No... Aquí tiene Cóbreselo todo Aquí se lo voy a dejar para que se lo cobre todo Incluido la propina de usted, señorita Hágame favor Javi, ¿tú vas a bajar todo por adelantado? Todo por adelantado Cóbreselo todo Y la propina de usted Hay una cosa que le iba a decir Dele de parte nuestra, Susana Pérez, cinco pesitos de propina Que aquí hay que tocar a todo mundo Señor, yo creo que se equivocó de tarjeta No tiene fondos Es verdad No tiene fondos Pero yo en el fondo soy muy buena persona Y le voy a dar solución a esto Mira para acá Mírate para acá Mire, señorita ¿Qué le parece? Dígame algo Párate, mami, para que te vea Párate Mira eso Mira eso Pero, mami, no puedo hablar No, es que no puedo hablar Pero, pero usted cómo la va a dejar a ella ir por la calle así ¿Cómo se le ocurre? Mire, no se preocupe Que aquí le tenemos la solución Tenemos muchas opciones de financiamiento En las cuales usted puede aprovechar Y aprovechar y hacerle la cirugía a la niña Que mire usted cómo la va a mandar para la calle así Mejor aproveche Pregúntenos ¿Cuáles son las maneras de pago que usted puede coger? Y así lo vamos a ayudar Y puede pagar Y para que ella esté más guapa que siempre Mire, ¿cómo le va a dejar ese maletero así? Hágame pago Bueno, mire, yo le voy a decir la verdad Lo de la tarjeta era una broma Era una broma Claro que la voy a operar aquí en My Cosmetic Surgery Ese es su sueño Además es su cumpleaños Claro que sí, mi vida Señorita, una pregunta ¿Usted se tiraría una foto con nosotros? ¿Va a ponerla abajo el cristal de la coqueta? Bueno, sí, claro Claro que sí Sí, sí, sí